Banda, ¿cómo están? Ahorita aprovechando que es, pues, Semana Santa, que mucha gente está de vacaciones, pues este video les va a caer al puro pelaje. ¿Por qué? Porque venimos a conocer el nuevo Parque Urbano Aztlán, donde antes se encontraba la Feria Chapultepec. Hace unos cuantos días se inauguró este nuevo, pues digamos, parque de diversión, aunque es un poco distinto. Vénganse, vamos a conocerlo. Bueno, vean, está recién, ¿eh? De hecho todavía están haciendo como, pues, remodelación de algunas cosas. Todavía hay bastante trabajo de mantenimiento y así, aunque ya se, ya se inauguró, miren. Bienvenidos, la mejor de tus historias. Welcome. Y miren, los nuevos personajes ahora que tiene este parque urbano es Bocho, Don Chacho, Yola y Fito. Son los nuevos personajes que van a acompañar en todo este viaje a este nuevo parque urbano Aztlán, que la verdad se ve bastante bonito, ¿eh? Y además que la Rueda de la Fortuna, esa sí se ve impresionante. Nos vamos a subir con todos ustedes para que, pues, vean. Vean la increíble vista que yo creo que va a tener esta Feria de la Fortuna. Además de que ahorita en este video les vamos a decir cuánto vale todo, ¿eh? Para que ustedes, si vienen con su familia en esas vacaciones, pues, estén bien preparados. Y, pues, si quieren traer a su novia, a Keyita, a su familia, pues, ya va a tener toda la información. Mientras, pues, ahorita es muy temprano, ¿eh? De hecho, justo son 11 de la mañana y hay bien poquita gente. Porque queremos llegar tempranito para aprovechar y que no haya tanta gente en las atracciones. Insisto, yo lo que quiero es la Feria de la Fortuna. Ahora vamos a comprar los boletos. Número 3. Hola, Ana, ¿cómo estás? Oye, ¿cuánto vale la entrada? La entrada, como tal, no tiene costo. Ah, no tiene costo. Entonces, entrego una tarjeta. Ajá. Que son sus accesos. ¿Cuántas personas necesitan el día de hoy? ¿Los tres son las dos? Sí. Ah, no tiene costo, entonces. Perfecto. No, lo que tiene costo son los juegos. Ah, tiene costo los juegos. Los juegos son los que contamos o bien los juegos de la estrés. Ok, perfecto. Ah, muy bueno. Si, entonces le damos recarga a la... Ah, con la recarga usted puede hacer uso de los juegos de la estrés. Oiga, ¿y más o menos cuánto vale cada juego? Los juegos están desde los 40 pesos hasta los 120. 120 le cuesta la rueda. 120 la rueda. Ah, perfecto. Pues entonces, sí, mire, vamos a meterle... Allá adentro también puedo agregarle más, ¿verdad? Sí, nada más que es más tarde el servicio allá adentro. Es más tarde. Ajá, porque ahorita está el servicio más tarde. Ok, pues mire, vamos a ponerle 700. Sí, le entrego su ticket, le entrego su tarjeta con sus tres accesos y con su recarga de 700. 100 pesos, perfecto. Al lado izquierdo ustedes van a ingresar por los maquetes. Ok. Y participen a todos, que salgan por los maquetes. Gracias, Anabel, buen día. Hay que a todos dar, ¿eh? No tienen costo la entrada, eso está bien chido. Entonces, vámonos ahora en estos momentos a entrar. Hola, ¿qué tal? Hola. Somos tres. Sería uno por uno, ponemos la tarjeta. Adelante. Vale. Por favor. Adelante. Gracias, mi hermano. Simón. Sí, te lo regaló, sí. Ah, órale. Sale, sale, sale. Ya estás, gracias. Gracias. Oigan, vean, ya entramos a este nuevo parque Aztlán. Nuevecito, ¿eh? Nuevecito. ¿Qué les parece si vamos a dar un recorrido ahorita a ver cómo están todas las instalaciones? Y ya después decidimos a dónde nos subimos. Tenemos 700 pesos en esa tarjeta que, por cierto, es reutilizable. O sea, todas las veces que tú vengas a este parque la vas a poder usar. Y aquí ya a meter el dinero que tú vayas a gastar. Contra tu familia, con tus hijos y toda la cosa. Entonces, está padre, ¿eh? A ver. Vamos a ver cómo está este parque urbano Aztlán. Miren. La Feria del Sabor, dice, antojitos desde 1960. Crapas, sándwiches. A ver, vamos a ver cuánto vale nomás así por el... Miren, las palomitas, 75. Las grandes, 60. Ensaladas, 60. Dulces mexicanos, una alegría, 65. Un sándwich a 65, 80. Miren las bebidas. Refresco, 55 pesos. Y el grande, 75. Un cafecito, 30 pesos. Miren. Y me acabo de comprar una papa. No creo que no está nada mal. Miren, por acá tenemos los souvenirs. La sudadera, ¿cuánto vale, señorita? Está sin un precio de... Nuevecitas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuántas han llevado? Ni una. Levarán dos. ¿Dos? Ajá. Órale, que a todo dar. Sí. Miren, está tan nuevo esto que... Ni los precios, todavía necesitas que ir a hacer... Ah, chis, ¿cuánto? Ah, sí es cierto que estoy vendiendo, dice. ¿Qué estás haciendo? Está nuevecito todo. Gorra, 375. La playerita, 300 pesos. Ah, esta sí es playera, 300 pesos. No, esta no viene, aparte. Todavía no viene. Pero, pues, más o menos, ¿qué? ¿Unos qué? ¿450? 600. 600, más o menos. Ajá. Perfecto. Muchas gracias. Bonito día. Vean, hay dinosaurios, están todos los personajes también de aquí de Aztlán. La gorrita, como les dije, vale 375. El cuaderno, 270 pesos. Y la playera, 300 lucas. Bueno, pues, si quieren un recuerdo, aquí. Les digo que el chiste de este video es para que ustedes conozcan todo lo que se pueden gastar. Obviamente, habrá cosas que no van a gastar. Más o menos, miren, esa también es la Feria del Sabor, que también tiene los mismos precios que lo que vimos. Está, todo está realmente nuevo, ¿eh? De hecho, parece que hay unos juegos que ni siquiera se han usado. Así de nuevos. Y es que, como muchos sabrán, la feria de Chapultebec, pues, era una parte importante de la ciudad. Y, lamentablemente, debido a un accidente, pues, cerró. Además, también de que ya todos los juegos mecánicos ya tenían como un daño. Y no había habido, pues, mucho mantenimiento. Y entonces, pues, ahí fue decayendo la feria. Con la llegada de Six Flags también, pues, se elevó muchísimo. Y la feria, pues, vino decayendo. Y entonces, pues, ahí es donde fue cambiando las cosas. Y cerró hace algunos años. Y ahora, pues, con esta apertura de este nuevo parque urbano, pues, creo que le da también una nueva vida a la segunda sección de Chapultebec. Y, pues, vean nada más esta rueda de la fortuna, ¿eh? Eso sí, está impresionante. Esa es la que nos vamos a... Nos vamos nosotros a subir, pero más al ratito. Bueno, esperemos que... Eso va a ser nuestro último. Las tazas, mira. Las tazas quedaron bien bonitas porque tiene también ahí unos alebrijes en las tazas. En serio que todo se ve, o sea, obviamente nuevo. Se ve muy bien hecho. Se ve muy bonito. De hecho, hay, miren, de aquel lado se hay ya vendidos espacios donde va a haber un chilis, va a haber un sushito, va a haber una norteña, va a haber churrería porfirio. Porfirio, Softway, todo esto ya está apartado. Solamente que no se ha... O sea, ya se vendió el espacio, aún no se abre completamente, miren. Churrería porfirio, Sushi Roll, Softway, Casa 11. O sea, va a haber una impresionante, pues, gama de restaurantes para que ustedes puedan comer. Esperemos que los precios también estén de acuerdo a lo que siempre han vendido. Miren ahí, Nebería Roxy, que también lo vimos allá en la cinteteca nacional. Y también, déjenme les digo, aquí esto va a ser ayuda de la edición porque, pues, no vamos a estar tanto tiempo aquí. Pero vean nada más qué impresionante se ve esta Rueda de la Fortuna en la noche. Uy, no manches, la neta, ahí sí me gustó un montón a mí cómo se ve sobre el periférico. Vas manejando y se ve impresionante esta Feria de la... esta Rueda de la Fortuna. Miren, acá va a estar un Starbucks, va a estar Porco Rosso. Va a estar también... ¿Qué dice? Al Aldaluz, órale. Pero eso todavía no está completamente abierto. Miren, de este lado tenemos aquí una estación. Ay, miren qué padre. Es una estación del ferrocarril, pero mexicano. Tenemos ahí un burrito. Vamos ahí. De hecho, justo en todo este tiempo que hemos estado aquí, que no lo voy a mentir, no es mucho, no hemos visto funcionar ni un solo juego mecánico. Creo que este va a ser el primero, miren, una estación de esas viejitas del tren. Está padre, miren, aquí está la compañía de ferrocarril de La Mocha desde 1910. Y esta vale 60 pesos. Esta pequeña... ¿Cómo se dirá? Pues juego mecánico del ferrocarril. 60 pesos. Miren, este sí era un clásico aquí en la Feria. Creo que sigue siendo el mismo que un carrusel gigante que estaba muy bonito. Creo que sigue siendo el mismo. Vean, qué tan nuevo está esto que... Mira, todavía tienen el plástico, las luces. O sea, prácticamente estamos casi, casi abriendo el listón. La Feria, eso sí, miren, fíjense cómo son las cosas. Hay muchos restaurancitos, pero en los, digamos que en las casitas donde hay como antojitos o snacks o así, todo es lo mismo, la Feria del Sabor, todo exactamente lo mismo. Aquí van a poder encontrar palomitas, hot dogs, nachos, sándwiches, ensaladas, como algo rápido para comer. Ya le dije los precios, pero es lo mismo. Siempre es lo mismo, van a encontrar exactamente lo mismo. Allá arriba, donde todavía no se ha abierto, es donde van a encontrar diferentes opciones. Miren, acá otra vez otro almacén. Acá tenemos el carrusel, que por cierto, el carrusel vale 60 pesotes. De hecho, creo que esta nueva modalidad de que se cobre por juego, pues está interesante. Está interesante, pues sobre todo porque, pues muchos papás, y ya me incluyo, que por ejemplo a veces vas ya a unos, a un parque de diversiones y te cobran 600, 700 pesos. Bueno, no sé cuánto está Six Flags ahorita, como, bueno, lo que cueste Six Flags. Y, pues, a veces te subes como a 3, 4 y dices, puta, pues sí funcionó. Miren, ese se ve bueno, eh. Miren, esa es como una temática de dinosaurios. Y les digo, ahorita todo está nuevecito, no... Nadie se ha subido. Hay mucha, hay muy poquita gente como ustedes, se podrán dar cuenta. Y vean, esto se ve, esto se ve padre, eh. De hecho, creo que esa estructura, miren, esa sí se quedó de la antigua montaña rusa. Y ahorita ya nomás quedó como una estructura así de, pues, de... Nomás para, de Amentis. Y arriba, todavía hay un carrito ahí arriba. Que, según yo, yo sí me subí a esta montaña rusa y esos carritos no eran. Según yo, miren, acá tenemos un dinosaurio muy bonito. Miren, las piedras. Eso sí, vénganse con una gorra, un sombrerito, porque también en este poquito recorrido está el calorón y no hay muchas sombras, eh. Que, pues, tengan mucho cuidado aquí. Miren, esta vale 100 pesotes la montaña jurásica. ¿Ya se va a subir? ¿La va a inaugurar? Sí. Bien, aquí la vamos a ver, a ver si sufre. Si sufre, nos dice. Adelante, más. La vomita lo borra. Sí, vomita la... Más lo hacemos clip, no se preocupe. Miren, ahora es la primera vez que vamos a ver que funcione esta, una montaña rusa con la señorita en esta montaña jurásica, que el costo es de 100 pesos. Entonces, como les decía, hay veces que pagas tanto y no te subes a tantos juegos debido a la cantidad de personas. Y ahora, pues, vas a pagar solamente por el juego que a ti te guste, ¿no? O sea, estás pagando por... Híjole, yo no me subo a ese, entonces yo no quiero... Yo no voy a gastar. Ay, quiero que... A lo mejor nada más vas con tus niños chiquitos y no puedes subirte a esta montaña rusa porque están muy bebecitos. Entonces, solamente gastas en lo que sí puedes subirte con tus bebés. Entonces, creo que es una buena propuesta. No sé ustedes qué piensan, pónganlo en los comentarios. Pero mientras vamos a ver cómo funciona esta montaña jurásica con la... Con la señorita. Y entonces... O imagínense, vienes con tu niño y digo, mi bebé tiene... Ya, bebé, ya va a cumplir... Tiene dos años y medio. No lo puedo encargar con alguien. ¿Cómo me subo a esto? Entonces, a lo mejor si vienes con él y quieres compartir tiempo, pues a lo mejor estas montañas o estos juegos no van a ser para ti. Y entonces, pues nada más pagas para los que sí puedas. Entonces, creo que está padre. Mire, ahí va la... Ahí van los primeros, eh. Los primeros del día. Los primeros del día que se van a subir aquí. Miren, ya subieron varios. Vamos a ver qué tal que está. Aquí la estamos grabando, eh. La vamos a estar siguiendo. Obviamente, nada más, la señora bien buena onda desde la entrada nos saludó. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo funciona esta montaña jurásica. Que miren, es también... Hay ciertas cositas ahí que se van a poder ir mejorando con el tiempo. Por ejemplo, miren, allá dejaron sus mochilas ahí en el suelo. A lo mejor hacen falta unos pequeños lockers, unos lugares donde puedas colocar tus cosas que hoy por hoy, pues se van a... Faltan, pero yo creo que con el tiempo se van a ir cambiando y se van a ir viendo las necesidades ya que esté funcionando todo. Y entonces así ya darle un mejor servicio a todo el público. No, van a manipular sus chalecos de seguridad. Ya que estos bajarán de forma automática. Van a bajar de forma automática los chalecos de seguridad. Y esto fue apenas hace dos días la inauguración de todo este Parque Aztlán, eh. O sea, prácticamente nada de tiempo. Hubo... Y además fue el 20, pero prácticamente tiene un día de uso. Porque ese 20 de marzo solamente fue el listón y la noche como algo bastante bonito. Así como nada más es el corte del listón y tan tan. Una pequeña fiestecita. Estuvo por acá él, Martí Batres, parte del gobierno de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, los socios. Entonces, a ciencia cierta, yo creo que por la falta de cobro, pues debe de haber un ingreso bastante fuerte por parte del gobierno de la Ciudad de México. Pues que esté también dando parte, pues dinero, ¿no? Para el mantenimiento. Porque un parque de diversiones de este tamaño, pues sí requiere una inversión bastante fuerte en mantenimiento. Y por lo eso, por lo general, pues tiene un costo la entrada. Ahora sí, estamos listos para ver cómo funciona. Vámonos. Todas las indicaciones las está dando aquí mi compa. Ahí es hora. Vámonos. No sé qué haga, ¿eh? Lo están viendo exactamente, completamente en vivo conmigo. Ah, mírenme. Mira. Ah, da la vuelta completo. No, vénganse desayunados, ¿eh? Son las 11 de la mañana, espero de todo corazón que se hayan venido desayunados. ¿O no? ¿Quién sabe? En estos momentos, si mi papá estuviera aquí conmigo, dirían, no, Lalito. No, yo me subo eso y me guacareo, ¿eh? Me guacareo. Vean nomás. Se me hace que está divertido, no está tan fuerte. Nada más tu estómago es donde sí debes de sentirla. Miren, ese se quedó ahí arriba. No sé cómo sea ese movimiento. Si lo van controlando, yo creo que sí. Se ve divertido, ¿eh? Se ve divertido esta montaña jurásica. La verdad es que muy bonito. Vamos a seguir recorriendo este parque urbano. Este es el primer juego que vemos encendido. Ahora, miren, ya empezó también el carrusel. También ya está llegando más familia, que eso también está bien padre. Ay, miren, aquí tenemos un carrito. Estos eran, ¿eh? Entonces, sí era. Ese es el recuerdo, yo creo que, de la feria, de la montaña rusa, de la feria. Sí. Sí, esto sí me acuerdo así, tal cual, miren. Hace muchos años que vine a la feria de Chapultepec. Y este carrito era uno de ellos, que ahora, pues, ya se quedó. Nada más para la foto, miren. Te puedes subir aquí a la foto. De este lado tenemos el área de juego de... ¿Cómo se le llaman? Destreza. Juegos de destreza. Una fuente de sodas. Ah, miren, acá están. Justo lo que nos había dicho la señorita, que con la tarjeta, como si fuera básicamente el metro, como si fuera el metrobús, como pagar. Miren, aquí puedes comprar o recargar aquí tu tarjeta. Es totalmente electrónico. Ah, miren. Las tarjetas también va a haber, o sea, uno por cada personaje de este parque Aztlán. No sé si se está viendo, es que hace un montón de calor. Pero vas a pagar por Google Pay. Apple Pay, Samsung Pay, todas las tarjetas. Eso está bien y con efectivo. Solamente la señorita nos dijo que ahorita estaba medio trabándose el sistema. Entonces, que era más rápido ahí con ellos. Les digo, también por la hora. Esperemos que haya muchas más de estas, porque si la afluencia empieza a subir bastante, pues, va a pasar que la fila aquí va a estar bastante larga. Entonces, yo les recomendaría que desde que entren, luego, luego, me gasto tanto. Y ahí, más o menos, vayan viéndole. Miren, acá se le cayó a mi compa. ¿Se te cayó, mi compa? El aire. ¿Cuánto valen estos? 60 pesos. ¿60? Ahí está, 60 pesos. ¿Cuánto valen las bebidas? 55 bebidas con café. ¿Cómo? ¿Cómo? Desde que ahora no tenemos los líquidos, son envasos ya como de los ice. Ajá. Pero ahorita todavía no tenemos. Ahorita lo que tenemos son puras. Ah, nada más puras de lata. ¿Y cuándo van a tener las estas? Me parece que dentro de dos días. ¿Dos días? Órale, órale. Ah, entonces ahorita las bebidas, pero son yo creo que de máquina, ¿no? Entonces, órale. Máquina. El ice made in vale 85 pesos, que este, según yo, es un buen precio para el ice, porque en una tiendita, pues más o menos anda en lo mismo. Oye, y esto chicharrón de Chapultepec. Ah, órale, con cueritos, un charrón preparado. Así es, amigo. Con esos que están allá de los duros. Órale. Qué buena onda. La fuente de sodas. Oye, ¿y esto qué es? El Caramelosaurus Berry. ¿Ese tienes o todavía no tienes? Tampoco todavía. Bueno. Pues ese se me dan 70. Tirannotonic. Órale, todos tienen también una temática de dinosaurio. Pero ahorita vamos. Hay cantarito, mira. Cantarito de mango, bocho de yola. Miren, acá están también los duros. Eso es lo que necesitan. Los chicharroncitos para hacer un chicharrón preparado. En naranja dulce, limón partido. Esta fuente de sodas que está en el área de destreza del Parque Aztlán. Miren, acá están los clásicos globos de la feria. Ganas un muñequito. El topo loco. Estos valen. ¿Cuánto vale cada juego, mi compa? Tiene un costo de 35. 35 por persona. Órale. Cualquiera. Todos. Cualquiera. 35 pesotes cada juego de destreza. Acá tenemos al embatellado que con el arito. Ese es bien difícil. También el de levantar una botella. Hijo de su madre. La chanca, la voladora. Miren. A las jefas. Eso está bastante chistoso. Acá tenemos el circo chapulín. Golosinas y botanas. También. Órale. Ah, miren. Está chistoso. Miren, vengan. Si tú dices, no es que no sé qué comprar. No se me antoja nada. Ah, mira. La rueda de los indecisos. ¿Eh? Y ya. Pues ya lo que caiga. Y si deseas ser feliz, pide para compartir. Eso. Esa es la mejor, la mejor de los mensajes que puede tener la rueda de los indecisos. Miren, por acá, miren, vamos a llegar hasta el fondo. Ese recorrido está. Ah, miren, tienen movimiento los dinosaurios. Miren, eso sí no lo había... No lo había visto. Miren. El dinosaurio Rex. Tiene movimiento. Eso está padre. Órale, ya me están dando ganas. Órale, tiene movimientos y sonidos. Como que estaban dormidos, ¿no? Como que en la mañana era muy temprano. El dinosaurio se para más tarde. Entonces, por eso... Ay, anda, suena muy electrónico ese. Este dinosaurio... Miren, por acá está el nombre. Ah, hay otra entrada. Miren, de este lado está otra entrada que también es exactamente igual a por donde ustedes vieron que llegamos. Aztlán. Acá está el almacén. Un almacén mucho más grande con souvenirs. Yo pensé que tenía Aztlán, pues pensé que había más cosas, pues mexicas. Pero no, todo de la climática es también como de dinosaurios en sí. Muchas cosas mexicanas con dinosaurios. Pero mexicanos como ya México y no como mexicas. Miren, vamos a ver. Miren, están bonitos los souvenirs de aquí de Aztlán. La mochilita vale 750 pesos. Un muñequito, miren ahí los luchadores, las pulseras, las Frida Kahlo. Y ahí tiene toquecitos de la cultura mexicana con los dinosaurios. ¿Cuánto valen los muñequitos, señorita? El más chico tiene precio de 3.50, que es un llavero. El mediano de 6.50 y el más grande de 9.80. 9.80 este. Claro. Perfecto. Y si se lo compra a su novia, ¿cree que sí le dé su primer beso? Claro que sí. Ah, ¿ya ves? Ahí está. Mira. 9.50. 9.50 pesos. 9.80. 9.80. 9.80. Esto. Son alebrijes. Son mezclas de animales. Todos son alebrijes, todos los personajes. Los 4 menos de luchador y los peliches de génericos. Ah, órale. En la etiqueta puede encontrar qué especies, por así decirlo. Ah. Entonces este es jaguarto enorme, bonachón y sentimental. Ajá. Un bocho. Un jaguario, un lagarto. Jaguar. Jaguarto. Muy bien. Qué padre, muchas gracias. De nada, que tenga la mejor historia. Ah. Que tenga la mejor historia. Esa es su historia. Está padre. También, según yo, un montón de jóvenes estaban trabajando aquí en la feria. Y ahora en Aztlán también muchos chavitos, miren. Miren, vean, acá nos dice que tenemos una zona azteca, zona de lucha, Vuela México. Órale, el carrusel. Ah, órale, hay varias cosas. Miren, cómo todavía, les digo, se está abriendo, ¿no? Entonces se inauguró, pero todavía no está completamente abierto. Sobre todo por estos, miren, que estos eran ya juegos de... Que ya estaban de la feria Chapultepec. Y estos yo creo que los están poniendo a punto para que quede bien. Miren, sin embargo, del otro lado ya está también este lugar donde va a haber otro tipo de comida. Vieron que allá les estaba hablando como restaurantes. Miren, acá tenemos el Pastor Vegá, Vengador, la Pantera Ligera. Esa es la zona de luchas, pero en sí es de tacos. Es para comer. Ah, miren, qué bonita entrada. Miren, y tiene un pequeño ring. Onde puedes aquí tomar la foto. Te echas tu cochinita, supergobernador. Supergobernador, puros tacos aquí en la zona de luchas. Órale, está muy bonito por acá. Titanes del taco, sabor a dos a tres mordidas. Muy bien, bien pensado y está muy bien, muy bonito. ¿Cuánto valen los tacos, señorita? A ver. 35, la rubia salvaje, 70, que es una gringa. El taco normal de Pastor, 33 pesos. Guerrero Suadero, 25. No, pues hay de todo. Rey Sonorense de Ribay, 165, pero son tres piezas. Con tortilla de harina. O sea, hay de todo tipo de tacos, ¿verdad? Sí, barbacoa, vidria, de cochinita, de lengua. Órale. No nada más el taco chilango, sino... Y de vegetales también. Ah, por si no comen carlos. Órale, está padre. ¿Y están ricos? Todos están buenísimos. Pues vamos a venir a probar al ratito. Claro, al ratito los esperamos. Gracias. ¿A qué hora abre todo? O sea, porque... Pues nosotros el día de hoy abrimos a la una próxima. A la una. Ajá. Ah, bueno, entonces nos damos una vuelta al ratito. Perfecto. Gracias, buen día. Con permiso. Buena idea, ¿eh? Buena idea incluir a todos los tacos de México en un lugar con la temática de luchas. Está muy bonito. Creo que les va a ir muy bien. Todo el mundo estamos ahorita aquí descubriendo completamente. Miren, acá está la cucaracha. Miren. Buena temática. Me gusta que tengo la temática mexicana. Y son carretos chocones para niños. Para niños pequeñitos. Eso se me hace... La cucaracha. Se me hace muy padre. Miren. De este lado, estos que eran ya, pues digamos, juegos que ya estaban de la feria, está todavía cerrado. El Quilagüe está cerrado. Este que era creo que el escorpión. Este, de verdad, estaba loco. Esta sección todavía está cerrada próximamente. Miren, hay este que es también, pues digamos que un juego, pues para adultos, pero lo hicieron en versión mini para los chavitos, para los adolescentes. Y está padre. Este, miren. Este que son las... ¿Cómo se llaman estas cosas? Las sillas. Sillas voladoras. Vale 60 pesos. Todo está más o menos en el precio. Miren, hay un Quilagüe pequeñito para el niño. Miren aquí el carrito con el niño. Este le va a gustar mucho a Pato, a mi hijo. Miren nada más. Con la mamá feliz en la sombrita. Viendo al niño. A gusto, eh. Ahí, échale ganas. Y vean, este también. Este pequeñito. Y es de luchas. Este. 40 pesotes. Este. Y les voy a decir una cosa. ¿Por qué les estoy mencionando también el precio? Para que ustedes sepan y, pues, vengan preparados. Pero, ahorita acabo de ir a la feria allá en Ciudad Neza. Y los precios andan por igual, eh. O sea, la feria de la calle. Yo llevé a mi hijo. Allí a la feria de la Candelaria, ahí en Neza. Y el precio estaba. La feria, la rueda de la fortuna chiquitita. ¿Cuándo será? 50. Y entonces, pues, está bien. 65 los remolinos, las tazas. Las canicas estaban en 40 pesos. Entonces, los precios rondan de una feria de callejera. Yo les digo los precios de Ciudad Neza. No sé en cuánto andan allá en tu colonia. Eh, no sé cuánto andan allá en tu ciudad. Yo te, esos precios que te digo son de Neza. Y yo por eso estoy diciendo, oye, pues, están bien. Miren, de este lado, uf, este sí va a ser lo mío, eh. Están bien buenos estos carritos chocones, vean. Todavía no abren, pero se ve que van a estar bien chidos. Y nuevamente les hago la invitación a que se vengan con un sombrero, a que se vengan con una gorra, porque, miren, la señora que estaba aquí cuidando a su hijo, ya se paró, pero vean nada más el poquito asombra que tenía. O sea, sí, sí está, está bien pesado el sol, eh. Entonces, sobre todo si vienen con sus hijos, vénganse con una gorra, vénganse con un sombrero bien machín, de esos de pescador, vean. Aquí también tenemos el remolinete. Remolinete, 60 pesos para adolescentes. Y vean, estamos en la zona de luchas de aquí del Parque Urbano Aztlán, con todas las medidas de seguridad. Vamos, ¿quieren verlo? ¿Quieren verlo cómo le hace ese bollito? Sí, a ver si se les antoja alguno. Vean nada más. Todo lo que he visto hasta el momento, lo digo, sinceramente, se me hace bastante bonito, eh. O sea, sí es algo que yo traería a mi hijo, que traería a mi mujer a pasar tiempo aquí. La verdad, se ve bastante bien. Hoy, ¿no? Ojalá y le sigan dando mantenimiento, que no se vayan haciendo feo, que no se vayan despintando las cosas, que se cuiden de entre todos. Porque también este, al momento no tener un costo, pues también que la gente no venga a tire basura, que no ande rayoneando, como ese tipo de cosas que lo que hacen es que se vuelva feo un lugar y poco a poquito se vaya a destruir. Entonces, se los encargo a todos. Todos somos parte de esta... Todos somos una comunidad y todos somos parte de esta ciudad. Vamos a ver cómo... Ahí está. Miren, todavía, inclusive la chava está leyendo los mensajes porque es muy nuevecito y entonces todavía ese tipo de mensajes lo está leyendo. 60 pesos. Tienes que tener un metro treinta mínimo para poder ingresar a este juego, el remolinete. ¡Vámonos! Ahí está. Vamos a ver cómo funciona el remolinete. La verdad es que tengo que decirles que yo... Nunca fui de cosas de adrenalina, de juegos de diversión, la verdad, ¿para qué les miento? Pero ya están. Sí me he subido. Sí me he subido. Sí lo he hecho. El que es bien bueno es mi hermano Migue. Ese, güey, Alad y Tabo. Mis dos hermanos. Ellos dos sí les encanta, ¿eh? Yo siempre... Sí me he subido a muchos, pero sí le tengo miedo, ¿eh? Es que ya cuando soy allá arriba digo... Ay, ¿para qué me metí aquí? Bien, está divertido. 60 pesos. Bien. Vamos a seguir dando la vuelta, vénganse. Pon en los comentarios, miren, seguramente muchos de estos morros... ¿Hoy sí descansan o todavía van a vacaciones? ¿Todavía van a clases? ¿Hoy descansan? Ah, bueno. Ah, hoy iban a clases. Oigan, ojalá y sus papás no hayan visto este video que le hayan dicho, oye, no, que tú estabas acá. Porque también hay que ser sinceros. La feria de Chapultepec fungió como el lugar predilecto a toda la banda que se venía de pinta y pues varios se venían para acá con la novia, con los amigos. ¿Y cuántos de ustedes no lo hicieron? Pónganlo en los comentarios. Esa es la... La realidad es que sí, miren, acá tenemos más juegos de destreza. Puro chiripazo. Tres pelotas para que se vengan a un juego. Vamos a jugar. Vamos a jugar un hombre, a este. Espérame. ¿Todavía entro? ¿Todavía entro? Bien. A ver, miren, vale 35 pesos. ¿Dónde está? Ya, ¿ya lo había puesto? No, no lo marcó. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Cómo se la están pasando aquí en Aztlán Parque Urbano? Sí me lo cobro. No, amigos, vienen bien dormidos. ¿Cómo se la están pasando aquí en Aztlán Parque Urbano? Está muy bien. Les doy la bienvenida aquí en Chiquete. Me presento, mi nombre es Paola y el día de hoy voy a estar jugando con todos ustedes, ¿vale? Les voy a explicar rápidamente de lo que trata este juego. Es muy sencillo. Lo único que tendrán que hacer es apuntar el chisguete de agua que va a salir de sus pistolas al centro de la diana, al punto negro que tienen frente a ustedes. Esto va a hacer que su torre suba, suba, suba. Y la primer torre en llegar hasta la parte de arriba haga que suene su campana y se prenda la luz en color azul y va a ser el ganador de un maravilloso premio. ¿Quieres saber qué premio se van a ganar? Sí. Muy bien. El ganador podrá elegir entre unos escandalosos, un perrito puh o hasta un unicornio. Chicos, ¿quién se va a llevar el premio a casa? Yo. ¿Nadie se lo va a llevar? Yo. ¿Están jugando nada más porque sí? No. ¿Seguros? Premios. Eso, alguien se va a llevar el premio. Chicos, ahora les pregunto. ¿Tienen alguna duda? ¿Están listos para comenzar? Sí. Ok, vean las personas ya muy concentradas, ya apuntando al centro de la diana. ¿Pero qué creen, chicos? Todos con los bracitos arriba. Vamos, chicos. No se entran todos sus bracitos arriba. Sí. Muy bien, pequeños. Yo voy a contar hasta tres y ustedes van a poder dar inicio, ¿vale, chicos? Y dice una. Y dice dos. Dice dos y medio. Y dice tres. Adelante, chicos. Chisguete. ¿Quién va a ser el ganador de ese maravilloso peluche? ¿Qué pasó, jugadora número dos? Vamos, chicos. ¿Quién se va a llevar a premio? ¡Excelente, chicos! Tenemos un ganador es el participante número ocho. Muchas felicidades. ¿Qué les dije? Les dije que soy buenísimo en esto. Y en chisguete. Esperamos que se sigan divirtiéndonos. Están perturbando, que se la sigan pasando. ¡Increíble! Ahora la cosa es que voy a querer. Pero premio te quiere llevar, amigo. Es un escandaloso. Oye, ¿pero por qué es escandaloso? O sea, no tiene sonido. No, es una serie. Ah, se llama. Ah, no, perrito Pug. Un perrito. Sí, perrito. Oye, ¿y qué crees? Que sí me lo cobró, ¿eh? Sí, te hizo dos veces. Sí, me hizo dos veces porque tenía... Ya no se te puede hacer el regreso, amigo. Pero entonces tengo otro juego. No, es que la tarjeta se debe de pasar hasta que nosotros pasemos contigo. Ah, porque ya ahorita que marcabas era 6.30 y vale 35, son 70. Bueno, entonces voy a jugar otra vez porque ya... O ¿cómo le hago? O ¿cómo le hago? Jesús, mira, ven, yo te explico. Lo que pasa es que yo no sabía que pasaba la señorita y lo marqué. Me hizo doble cobro. Exacto. Ah, ok. ¿Me permite su tarjeta para checarla rápido? Sí, checalo. En los movimientos. Gracias, Jesús. Sí, sí, sí. Órale. Igual le voy a ir entregando a su papá. Eso. Miren nomás, ya al menos el pato no va a tener a su papá en su tiempo. Está grabando, pero ya va a traer su juguetito. ¿Qué tal? Voy a jugar otra vez y este se lo voy a regalar a un niño que vea aquí en el hacer porque soy buenísimo en esto. ¿Para qué les digo que no? Si yo era vago en juegos de disparos y así. ¿Sí o no? Mi estimado Galito efectivamente le hizo doble cobro. Exacto, ¿ya ves? Le hizo doble cobro. ¿Qué hubo? La verdad es por juego. Eso. Disculpa, ¿eh? No, no, no. No sabía. ¿Vale, chicos? ¿Ustedes van a jugar? Gracias, mi carnal. ¿Sí? ¿No? Vale, dos, cuatro. Necesito dos personas más para que se la jueguen por un peluche. ¡Ya jueguen! ¡Anímense dos personas más! ¡Ya jueguen! ¡Unicamente 32, amigos! ¡Bien! Todavía ya tengo dos lugares más para si se animan, ¿eh, chicos? ¡Anímense dos lugares para 35, ¿vale? Bueno, ahorita... ¡Gánale, gánale! Ustedes van a estar jugando por el oso escandaloso, por el Pug. Si es que se llegan a juntar las dos personas, el ganador podría elegir entre el unicornio, ¿vale, chicos? Son las mismas reglas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¡Nada! No, vale, amigo. Te vas a pasar tu tarjeta. Pasamos tarjetita de este lado. Muy bien, amigo. Muchas gracias. De este lado, amiga. ¡Excelente! De este lado, amiga. ¿Qué les digo? Vale, tarjetita de este lado. Y digo, ¿eh? Si lo gano, le voy a regalar uno a la niña ahorita. Bueno, voy a ganar. Me encanta esto. A ver... Muy bien, chicos. ¿Todos estamos listos? ¡Estamos listos! Estamos preparados. Se va a llevar el maravilloso premio a casa. Mismas reglas. Bracitos arriba, amigos. No sean tramposos. Ya saben, hay que... Esa precisión en las manos. ¿Quién va a ser el ganador de ese premio? La cuenta de tres. Y dice uno. Y dice dos. Y dice dos y medio. ¿Qué pasó, chicos? Y dice... Los estoy yendo, chicos. Y dice tres chisguetes, amigos. ¿Quién va a ser el ganador de ese maravilloso premio? ¿Quién se va a llevar? Eso es escandaloso. Eso es puja a casa. Vamos, chicos. Y tenemos un ganador. ¡Oh! ¡Oh! Participante número 6. ¡Sí! Participante empezamos al maravilloso. Y es para más que... ¡Rifado! ...yendo aquí en la ciudad barco urbano. Solamente me queda... Ah, se lo voy a arreglar a la mía. Muchas gracias por haber jugado aquí chiquete. ¿Ya lo tengo bien? Ah, ya tiene. No pasa nada. ¡Ay! No ganaste, pero ganaste un perrito pu. Para que no te pongas triste. Cuídate mucho. Buen día. Ay, yo no tengo otro para otra, bebé. ¡Y lo lleno! Bueno. Una ya no sufrió. Una le fue bien, hombre. Miren, acá hay básquetbol. Carrera bombocha. Uf, esta me gusta, eh. También buenazo. Claro que sí, chaparrita. No llores, chaparrita. No llores. Bienvenido también para jugar. Y eso me gusta. Muchas gracias, bebé. De que cuídense mucho y los bendiga. Con permiso, buen día. Y miren, va su caso. Ese suena, está... Bote tirado, jamás levantado. Todos tienen nombre justo de mexicanos, ¿no? De juegos mexicanos. Miren, acá está haciendo su pago. Su tema de prepago, el señor. Oye, el que sí, con ese calor, el que me gustaría que estuviera fuera es el de... Y que echaras al agua, ese estaría perrón, eh. Hay unas, hay unas fuentes que seguramente varios niños estarán mojando algún día en este parque urbano. Que, insisto, todavía de ese lado, del lado derecho, ustedes van a poder notar que está cerrado algunas cosas. Ha seccionado que próximamente va a estar más grande. Va a haber más atracciones, va a haber más comida. Miren, desde ahora tenemos hamburguesas, pizzas italianas, papas fritas, papas a la francesa, alitas. También eso, eh. Está bueno que hay mucha, mucha variedad de comida, eh. Bien. Bien, porque muchas veces también veíamos que estaba ahí como apretado, que los precios estaban muy caros. Y, pues, vamos a ver a cómo está la hamburguesa. Para que ustedes dicen, a mí no me gustan los tacos, Lalo. ¿A cómo está la hamburguesa? Aquí en el señor Burger. Vienen muy bien. Bien hechecito todo. Vamos a ver aquí a cómo está. Hamburguesa, 130 pesos. La Don Chacho, de 150. La más grande, 230, pero es de medio kilo. Y unas alitas para Nacho, Nacho 70. Papas, 75. Barbecue, 299. Hot Dogs, 60 pesos. Nada mal, nada mal los precios. Vamos a dar la vuelta y ahora sí, para llegar al mero, al mero punto que ustedes también han querido ver. La gente, al menos, de la Ciudad de México, 45. 45 pesos que estaban las papas, entonces están, un precio bien. Miren, acá está. Donde algún día, miren, ya está claro con este calor. Hasta dan ganas. Miren, yo me voy a meter. Bueno, no lo hagan. Sí se mojan mucho, banda. Pensé que nada más era unas pinguitas. Miren. Y ya metí yo el argüende. Diría el rey del argüende del metro. Miren. Hijo, sí fui tal cual así el rey del argüende. Miren. Y no nada más yo, ya llegó un montón de niños y así, que se van a meter a mojarse. A eso venimos, a divertirnos. Vénganse. Sí te mojan machín, ¿eh? Miren, hasta el momento de todo lo abierto ya vimos este recorrido completo. Todavía, fíjense, ¿de aquel lado? Allá arriba hay una terraza, miren. O sea, conforme vaya creciendo, conforme vaya pasando el tiempo, más cosas se van a estar abriendo. Va a haber terrazas. Yo creo que le auguro, la verdad, algo bueno a este parque que abrió hace algunos tiempos. Y acá está la entrada, hasta el otro lado. Vámonos a ver, pues. Miren, seguimos la vuelta para la izquierda de la entrada. Ahora vamos a la derecha, antes de subirnos a la feria. A la feria, a la rueda de la fortuna. Miren aquí. Todo esto va a ser próximamente, ¿eh? Hay un montón de cosas que... Estos son como administrativos, ¿eh? Oficinas administrativas. Allá tenemos paramédicos. Va llegando un poquito más de gente. Venir a Chapultepec está bien padre, ¿eh? Ya sea que vengan... Está aquí cerquita el museo del niño. No, pues está cerrado. Miren. Vamos a ver el mapa. A ver si ya hemos visto todo. Miren acá. Esto no lo hemos visto. Ah, es la entrada. O sea, acá lo vimos. La montaña rusa. Esto es lo que todavía no está abierto, ¿verdad? Todavía no. Tampoco el que dijiste. ¿Dónde? Tampoco el uno. No, esta es la entrada. O sea, no. Sí es una... Sí va a ser un juego, pero todavía no. Ah, sí, es cierto. La calaca. Tienes toda la razón. Este no. Y luego... Este todavía no. ¿Hasta esto? Todo eso no está abierto. Ok. ¿Esto es un corte? Ahí hay el corte. ¿Aquí así? Ajá. Así. Y ya pasa por acá atrás. Ok. Hasta acá. ¿También va a haber las terrazas? Se van a abrir, ¿sabes? No sé. ¿En algún punto se van a abrir? Yo creo que sí. Vale. Sí, pero ya está. Todo lo demás está abierto. Esto está cerrado. ¿Va a haber casa del tío Chueco? ¿Alguien sabe si va a haber? Va a ser un clásico, ¿no? Un clásico. Clásico, a ver. Bienvenidos a la casa del tío Chueco. Clásico. Vean. Eso, lo que ustedes vieron en el mapa. Miren, de hecho, ahí se ve, mira. Aquí lo podemos ver cómo están todavía trabajando esa parte. Justo lo que la señorita nos estaba mencionando, que está cerrado el corte, que ahorita hace ratito pasamos. Miren, sigue arreglando, pues ya dándole los últimos detalles en algunas partes. En otros se ve que pues hay tierra y que están construyendo todo el inmobiliario, como lo ven aquí en esta parte de Aztlán. Pero bueno, ahora sí, de todo lo que está abierto, ya nos dimos la vuelta. Ha llegado el momento de darle a 700 pesos que tenemos aquí. Y parte importante va a ser, primero, subirnos a la rueda de la fortuna. Ese es el más caro, por lo que me dijeron. 120 pesos, que por la vista, la verdad, yo creo que va a valer muchísimo la pena. De hecho, estas ruedas de la fortuna en muchas partes del mundo están abiertas. Es algo muy importante para muchos, muchas ciudades importantes. Creo que México necesitaba una. Y que en Puebla tienen también, en Londres tienen una también. No sé cuál sea la más grande. Si ustedes saben, pongan el dato aquí en los comentarios. La verdad, lo buscaría. Pero me cayó toda madre la agüita, eso sí tengo que admitirlo. Soy bien fresco porque el calor ahorita en la Ciudad de México. Hijo de su madre. Pero bueno, vámonos a vivir la experiencia de esta rueda que no para. Es una rueda de la fortuna muy grande. Vamos a ver si nos dan. Miren ahí las tazas, cómo están las niñas, las señoritas, dándolo con todo en esa tacita. Muy bonitas, con los alebrijes. Esa me gustó. Esa me gustó. Pero bueno, vean nada más cómo de aquí se ve. Se ve muy grande. Ahorita les voy a preguntar toda la información de esta rueda de la fortuna. Y les digo, nuevamente le voy a pedir de favor aquí al gallo que ponga en edición cómo se ve de noche. De noche se ve bien, bien, bien chido. La verdad se ve muy padre, se ve muy bonito. Como que nos hacía falta este tipo de atracciones en México también. Pues por el crecimiento que está teniendo esta ciudad. Por todo lo que... Se fueron de pinta esas chavas, eh. Seguro que se fueron de pinta. Aztlán 360 es como se llama esta atracción. Miren aquí. Bueno. Vamos, vámonos. Vamos a pasar aquí tres. Vale. Ahí está. Gracias. Ahí, miren. Pasamos la tarjetita. Y listo. Nos vamos a vivir esta experiencia de Aztlán 360. Yo me voy a poner mis lentes. Miren, esos lentes que compré. Que ustedes también los vieron en el canal. Para poder grabar cómo se ve. Es una atracción que... Había... Pues había... Mucha gente... Llamado a la atención, ¿no? Estas hoy... Vengan, eh. Vengan ahorita. Porque... Vean, las señoritas están haciendo trampa, eh. Ya las vi. Ahorita no hay mucha gente. Esto yo creo que en poco tiempo va a estar a reventar. Sobre todo cuando más gente vea ese tipo de contenidos. Donde les estamos mostrando cómo está el parque urbano. Y digan, oye, pues vale la pena. Mira, me puedo gastar. Tengo este presupuesto. Y pues como cada día la vida es más cara. Y más cuando tienes familia. Pues... Una ida al cine ya, ¿cuánto sale? ¿No? Una ida al cine, estamos hablando de cuánto, Mario? ¿Qué? Unos mil pesos. Siete por... O sea, comida y todo. Pues sí, estamos hablando de una cantidad... 600. No importa. 600, 700 pesos. Pues ahora por ese mismo costo. Tal vez vas a poder tener... Este parque urbano. Más accesible. Y creo que... Pues puede valer la pena para muchas familias. Mexicanas. Así que miren. Ahora sí, ya... Antes de... Entrar... A esta... Rueda de la Fortuna. Tenemos un caminito que dice de Aztlán a la Ciudad de México. Y es un... Pues un recorrido... Por una breve historia de la urbanización en México. Miren, desde México, Tenochtitlán, de cuando llegaron de Aztlán. Buscando el águila parada sobre un nopal. Miren, aquí tenemos una representación de lo que sería México, Tenochtitlán. El templo mayor. Las imágenes que teníamos. Vean, esto es algo impresionante. Que así es como hicieron una recreación de cómo se vería. Miren, acá tenemos el Hemiciclo a Juárez. Principios del siglo XX. Sí, es un pequeño recorrido. Pónganle atención. Pónganle atención. Pareciera que mucha gente va a pasar. Pero ahorita que no hay gente. Después ya vamos a pasar bastante tiempo aquí. Que vas a poder leer un poquito de la historia. Miren, aquí está la feria. Justo la gente que vivió estos años y conoció la feria de Chapultepec. Se acordará de esto. De hecho, pónganme en los comentarios cómo se llamaba la mascota de este lugar. Que por cierto, la cazón del terror. Hija de su maraca. Para mí era de las más fuertes que yo había vivido. Miren, por un momento fue la montaña rusa de madera. Eso es importante. La montaña rusa de madera más alta de toda Latinoamérica. Eso estaba... Era parte de los récords de aquí de la feria. Y ahora sí. De este lado tenemos algunas ya muy modernas tomas de lo que es México actualmente. De toda la modernidad que hemos tenido. Santa Fe. De hecho, vean qué bonita toma vamos a tener de la bandera de Campo Marte. Que ustedes lo van a ver en las alturas. Así que vámonos ahora sí a vivir. Este recorrido que solamente es una vuelta. ¿No? Es una vuelta. Esta Rueda de la Fortuna. Entonces, para que lo den en cuenta. No sé cuánto dure. Pero pues ahorita lo vamos. Lo van a vivir con nosotros. Ah, miren aquí justo. Llegamos a esos datos. Dice que el Museo Sumaya mide 45.7 metros. El Ángel de la Independencia por igual. El Palacio de Bellas Artes 53. Aztlán 360 mide 85 metros. La Rueda de la Fortuna. El Monumento a la Revolución. 67 metros. Digo, para que tengan una, una, más o menos una, un ejemplo, una, pues para que se den una idea. La gente que no es de la Ciudad de México. Una comparación de cuánto mide esta atracción. Insisto, vean qué bonito se ve la bandera ahí al fondo. Lo van a ver más adelante allá en todo lo alto. Esa bandera de Campo Marte es impresionante. Me gusta bastante. Y vean, ahora sí. Vamos a llegar. Hay que apurarnos porque... Para llegar. Hola. Somos tres. Ok, vamos a esperar aquí. Ok, claro. Mide 85 metros. ¿Sabes cuál es la montaña, la Rueda de la Fortuna más grande? Eh... Esa no. Pero esta mide 85. Ajá, es una de las estructuras más grandes de Latinoamérica. Muy bien, perfecto. Ok, chicos, vamos a ingresar con cuidado y sin correr, ya que este no se detiene por ningún motivo, ¿vale? Ok. Adelante, esperamos. Gracias. Miren. Vamos. Gracias. Ya nomás. La cápsula. Ahora sí, a vivirlo, ¿eh? Les comento, de este lado tiene dos perillas para poder regular el aire acondicionado. Ok. Ya que tiene un código Bluetooth, por si se quiere conectar, escuchar. Órale, qué chido. Gracias. Buen día. Vean nomás. Pues ahora sí. Así es como se ve. Estamos ya en la cápsula. Tenemos aire acondicionado. Qué increíble. Está muy nuevo. De hecho, hasta huele a nuevo. Esta, esta capsulita que podemos conectar a música, Bluetooth. Y pues va muy lento. Va muy lento. Y miren, aquí hay luz que esto la podemos, ajá, en la noche lo puedes prender o apagar, dependiendo cómo, qué tan romántico te quieres ver. Entonces, imagínense, vienes con tu pareja, acá te le declaras, llevan poco tiempo una relación, no sé, que se acaban de conocer, dos, tres veces, ya hablaron de cuántas hijas van a tener, que se va a llamar Samantha, a lo mejor, esa hija. Entonces, imagínense, aquí, qué bonito se está, se empieza a ver ya el panorama de esta vista de la Aztlán 360. Insisto, eh, esto es bastante calmado, tranquilos, vénganse con, o sea, dura bastante tiempo, van a poder apreciar todo, todo lo que es Chapultefec, toda la ciudad de México. La vista yo creo que va a ser muy, muy buena, eh, un poco más adelante, periférico, polanco se ve, eh, tenemos también el famoso edificio Dorito, que está en el área de Lomas de Chapultefec, que es muy famoso también, así le llaman por su forma. Entonces, eh, la glorieta de petróleos, eh, esto les va a ayudar muchísimo, creo que va a estar dentro de la lista de las cosas que tiene que hacer alguien que visita por primera vez a la Ciudad de México. Eh, creo que va a ser algo, eh, poco a poco va a ir ganando más y más personas, y que, que van a ver, o sea, la verdad es que, miren, también de aquí, también vamos a poder ver cómo se están, arreglando y remodelando y, pues, construyendo mucho de lo que va a ser la nueva zona del Parque Aztlán. Se nota, obviamente, que no está, no se terminó aún, aunque ya esta parte está funcional y creo que todo mundo, la, la atracción principal es esta, la, la Rueda de la Fortuna o la 360, como le llaman. Y vean, ya empezamos a ver el World Trade Center de aquel lado, ya empezamos a ver todos los edificios de reforma, ya empezamos a ver las famosas torres de Polanco, las torres gemelas de Polanco, esas torres son pequeñas, pero que a mucha gente le llama la atención, son exactamente idénticas. De hecho, muchos famosos y muchos hasta futbolistas vivían ahí, o como que era el pedido que, que querían vivir en una de esas torres, hace, yo creo que hace tiempo, poco a poco, poco a poco ya ha cambiado. Del otro lado, miren, del otro lado vemos ya, pues, un poquito, hasta Santa Fe se ve, miren, de qué lado. Un poquito, una parte del lago, este famoso torre de Doritos, como les digo, estamos viendo como poco a poquito se va, se va cambiando. Miren, de este lado ya estamos viendo por acá el museo del niño. Se ve, yo creo que poco a poco va a ir mejorando todo esto, ¿eh? O sea, la Rueda de la Fortuna ya está hecha, ya está perfecto. Sin embargo, pues, aquí se ven todas las obras de todo lo demás del Parque Aztlán. Digo, lo menciono ahorita, miren como si las terrazas, eso que les decía, ahí como se ve que van a estar funcionando, va a estar muy padre poder tener ahí tiempo viendo las vistas, comiendo algo. De aquel lado ya tenemos el World Trade Center. No, bien, ¿eh? Bien. No, mi papá que ya estaría, no, Lalito. No, no, no manches. Vean de este lado qué bonito ya también se está viendo. No se siente feo. No se siente nada feo. Para la gente que si tienes como algo así de, ay, los nervios, que te agarra el nervio como mi papá. La verdad es que no, no se siente peligroso, no es extremo, no es algo que tú digas, ay, nada. Simplemente va a estar sentado con aire acondicionado. Imagínate, pones tu musiquita con tu mujer a gusto. La canción con la que se conocieron, no sé, cuando la llevaste por primera vez al Museo de Geología en Santa María la Rivera. Puedes prender, apagar la luz. ¿Mande? A ver si sirve. Vamos a ver si sirve, a ver, se va a tratar de conectar mi hermano. Ahí dice, mira, hay un código QR. Pero no la vamos a poner, mejor, mejor porque nos va a agarrar, nomás para saber. Solamente para saber, digo, por, mira, de aquel lado vean cómo ya se está cada día viendo mejor el panorama. Lo que les decía allá atrás de ti, mira Mario cómo se ve la bandera. La bandera de Campo Marte se ve muy bonito. Bien, ¿eh? Yo creo que esta valió la pena. Que son 120 pesos, estamos hablando de cuántos dólares son esos. 5, 7, 14. A lo mejor unos 5, 6 dólares. Por favor, miren, sí funciona. Se le puede poner, bájale, bájale, que nos van a robar. Pero sí, sí se puede conectar a Bluetooth. Perfecto. Entonces sí, pueden venir aquí con su mujer, con su pareja, con su familia. Y entonces conectar su canción, que como ven, tarda bastante. Todavía no vamos ni a la mitad. Estamos llegando más o menos a tres cuartos del final de la altura total de estos 85 metros. Entonces tenemos todavía tiempo, bastante tiempo, donde cada día vamos viendo mejor la toma. La ciudad de México, miren ahí el helicóptero, cómo se ve bien. Bien bajito tú. Bien chiquito, miren, de este lado. Si se mueven, sí se siente ese tambaleo. Pero solamente se mueven. Si ustedes se quedan quietos aquí, no les va a pasar absolutamente nada. No, sí se ve padre, ¿eh? Se ve bien perrón. Oigan, sí se pueden parar, sí. Pero sí se siente el bamboleo. A la gente que tenga miedo a las alturas, pues es mejor que se quede sentadito. Pero vean, este es el punto más alto de la Rueda de la Fortuna. Esta es la vista que tenemos. Impresionante cómo se ve toda la ciudad de México. Yo creo que en un día que no esté tan contaminado y que tenga muchas ráfagas de viento, se va a poder ver hasta los volcanes. Hoy por hoy llegamos, pues una vista bastante alta, muy buena. Muy bonita de toda la Ciudad de México. Que llega desde Santa Fe, Polanco, San Ángel, Reforma, todo lo que es Chapultepec. Podemos ver el castillo de Chapultepec, los museos. Podemos ver de este lado el lago de Chapultepec de la segunda sección. Todo periférico. Podemos ver el World Trade Center. Podemos ver una amplia parte de la Ciudad de México. En esto que, como les digo, no es rápida. Puedes estar disfrutando. Puedes ver todas y cada una de las vistas que te ofrece esta Rueda de la Fortuna. Así que, yo le doy su tremendo like a esta atracción del nuevo Parque Urbano Aztlán. Vean nomás. Los voy a dejar en estos momentos nomás con una toma bonita de la Ciudad de México. Acompañada con una música muy mexicana. Para que ustedes vean lo lindo que es esta ciudad. Acompañada con una música muy mexicana. Gracias, buen día. ¿Vamos a salir en la ruta de la Garnacha? Eso. Bien. Cuídate. Gracias. Vean, pues así es como se vivió esa bonita experiencia, ¿eh? Bueno, así que súper recomendada. También si vienen en silla de ruedas, miren, va a estar aquí esto que ojalá y se ponga en funcionamiento porque hay muchas personas con discapacidad que seguramente los accesos para discapacitados van a estar presentes. Espero que se usen y entonces muchas personas en silla de ruedas puedan poder tener también la oportunidad de ver esta rueda de la fortuna. Miren, va a haber poder fotos que todavía no están desde $180 pesos, $440 pesos, la más grande. Y otra vez aquí los souvenirs de Aztran. Gracias, bonito día. Aztran 360. Ya nada más, qué bonito, ¿eh? La verdad, bastante bueno. Ya lo último que nos queda es papear y que ustedes vean cómo es la comida aquí en Aztran. Vámonos. Oigan, vamos a hacer dos comidas, un hot dog, para que ustedes lo vean cómo se sirve, que vale $60 pesos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hot dog tienes, señorita? Por lo menos yo solo tengo para dos. Nada más quiero uno. Uno, por favor. ¿Cuánto vale? El $75 y $60. El de $75 es una saciedad de 22 centímetros. Y el de $60 es uno de $18. A ver, el grande $75, por favor. ¿Puedo tomar los grandes o sería todo? Sería todo, por favor. Muchas gracias. Miren, vamos a ver cómo nos preparan este hot dog. Que hay dos precios, $75 y $60 pesos. ¿Por qué quise venir aquí? Porque quizás esto sea el localcito que más gente pueda llegar y que a lo mejor sea más caro allá. Pero que ustedes también vean las diferencias. Y ahorita vamos a ir al de los tacos también para comer algo allá y que ustedes vean cómo los sirven los tacos. Seguramente hay muchos niños que les gustan los hot dogs o algo rápido. O la verdad, hay veces que alcanza para un hot dog y para todo el día, ¿no? Para todos hay. Para todos hay. ¿Qué le pones, señorita? Tenemos sobres de moscas. Ah, ok. Oye, ¿esto me lo pagas? Y mayonesa. ¿Lo cobras con este? Por el momento no manejo el sistema para pagarlo, pero se maneja tarjeta de crédito y crédito y asociado. Ah, o sea, ¿esto nada más es para juegos? Por el momento sí, y para los baños. Pero sí lo vamos a manejar también para los baños. Ah, ok. O sea, hoy no, pero sí va a pasar. Sí, todavía no, pero sí. Ah, ok, ok. Ah, bueno. A ver, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué tal se le están pasando aquí, señora? ¿Bien? Ya fuiste amiga de la güera. ¿Dónde? Ya fuiste amiga de la güera que te hice. ¿Ya fui? Correcto, sí, sí, sí. ¿Usted es la güera, me va a decir? El hijo de la güera. ¿Ah, sí? Mi esposa. ¿Cómo te llamas? Eduardo. ¿Y cómo te dicen? Lalo o Walo me dicen. Es que yo conozco al ruso. Él es mi hermano. Ah, es tu hermano el ruso. Lo que pasa es que yo estoy en la cocina. Ah, no manches. Sí. ¿Sí te pareces al ruso? Por eso, Gordé, dije, achis. Si el ruso también me conoce, ¿por qué no me habrá saludado? No, es que dije, sí, y ella me dijo, sí, sí, sí. Pero sí, sí te pareces al ruso, correcto. Sí, sí, sí. Qué bueno, bueno. Vamos, saludamelo. Bueno, integrado. A todas sus hermanas. A mí las conocí la vez pasada que fui. Sí, ahí estaban al ladito, pues. Sí, la patita. No, pues te dejaron. Es que hoy no abre Tepito, ¿va? Hoy no, no. Sí abren. Ah, es los martes. Ah, ustedes no abren. Los bienes no trabajan. Los bienes no trabajan, amigas la güera. Es que sí trabajamos, pero Tepito no abre. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, señorita. ¿Tiene alguna servilleta? Sí, por favor. Jitomate, cebolla, chile, ¿hay o no hay? Jalapeños. Dame jalapeños, por favor. Y sí me va a hacer falta mi... Miren. Mismo pan, salchicha más grande. Así es. Y también, ¿eso nunca van a tener jitomate, cebolla y chile? Me parece que sí. Que sí. Todavía no, poco a poco. Gracias. Miren. Vamos a prepararnos este hot dog. Que hoy, eso sí, puntos malos, ¿eh? Tampoco no todo es bueno. Sí, deberían de ya estar preparados con la comida, ¿no? Para el que está llegando. Mientras el juego esté muy... Creo yo que deberíamos de ya tener... No se debe ser responsable. Todo listo. Porque la comida, eso sí es muy importante, ¿no? Tal vez puede no estar abierto ese juego, pero la comida, ya queremos que esté todo bien. En hoy por hoy, esto vale 75 pesos. Esto fue lo mejor que pude hacerlo, ¿eh? Tal cual, mucha gente dirá, nada, se ve bien pobre. Tal cual, se lo estoy haciendo lo mejor que pude. A ver. Me gustaría que el pan fuera más grande también, para este más grande. Porque si no, pues prácticamente estoy pagando por más salchicha. Me gustaría que, obviamente, si estoy pagando 75 pesos, tuviera su jitomate cebolla. Que estuviera perfectamente bien preparado. Eso también me gustaría. Les digo, no todo es bueno. Decimos la verdad. ¡Vamos! Puntos malos por no tener la verdura. Y el pan, de ahí en fuera, está bien. Está pasable. Sí me hace falta un pan más grande y la verdura. Así tendría unos puntos más altos. Así, ustedes díganme cuántos puntos le darían a este juego. Yo, quizás un 5, porque ya no me gustó que pagara 75 y que no estuviera completo. Pero bueno, vamos a los tacos. ¿Y cuánto vale? 100 pesos por persona. ¿100 pesos por persona? Tiene una duración de 13 a 15 minutos. ¡Órale! ¿Y son qué, dijiste? Experiencia inmersiva. Experiencia inmersiva. ¡Órale! Tiene sonido envolvente y proyección 360 a 260 grados. ¡Órale! Muchas gracias. De nada. Pues es como 360, ¿no? Inmersivo. Da de todo. Vamos a una bebida. ¿Aceptas la tarjeta o es en efectivo? ¿Aceptas la tarjeta de crédito? Pero de la de Aztlán. Aztlán Credit. No. Credit pesos. Aztlán pesos. No, esa todavía no la acepto. Todavía no. No, pero ahorita sería con pura tarjeta de crédito y en efectivo. A ver, ¿qué? Pues danos. Tengo ahí de sabor mango, cereza, morazil, frambuesa, los reslux. ¿Los qué, perdón? Son raspados de la feria. Ándale, raspados de la feria. Esos valen $55. Échame tres, por favor. ¿De qué quieres? Cereza con limón. Cereza, mango. Cereza, mango, limón, limón y morazil. Los pueden combinar. Yo quiero mango. Mango, yo de cereza con limón. Yo de pura cereza. Cereza, cereza con limón y mango. Oiga, ¿cómo puedo saber cuánto me queda de dinero? ¿Cree que lo puedo ver en las maquinitas? Ah, bueno, pues a ver, vamos a ver mientras. Ah, bueno, pues ahorita mejor que ya me voy a llevar mi mango. Ah, sí. Vamos a ver cuánto me queda. A ver, vamos a ver. Está bien, ¿eh? Esta me gustó. No, espérate, es que son de valio. Salen de efectivo 270 pesos todavía para gastar Ahora si vamos a hacernos unos taquitos Aquí en los titanes del taco Vénganse Vamos a ver Miren Ahora si acá de esta lado tenemos el trompo No prendido ¿Ya hay servicio señorita? ¿Ya? Vámonos ¿Las tortillas ya están listas? Miren está limpiando aquí la señora La máquina Son tortillas al momento Muy bien, perfecto ¿Quieren ver la carne? Claro A ver Gracias Miren vamos a por lo que estoy viendo Y también les voy a hacer Esto ya es obviamente Gracias Los secretos de la carnacha Es que pues como es muy temprano Y seguramente el trompo ya estaba armado un día anterior Entonces pues es para que ustedes me den Se fijen Por eso es mejor Que si es en la mañana Pidamos algo de carne Porque esa no Esa la van a hacer al momento Entonces Yo creo que vamos a pedir Unos de ribeye Tres piezas 165 pesos Vale Le voy a encargar Unos de ribeye Por favor ¿Una orden? Una orden Sí Por favor ¿Algo más? Nada más por el momento Ok ¿Quieres algo de beber? Fíjate que te ganaron Pero es que igual está muy rico Sí Sí Borda con los sacos Gracias Ah no Pero 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 Cebollitas Cebollitas mejor Cebollitas Y Sí No Nada más con eso está perfecto Con las cebollitas Muchas gracias 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 Miren aquí ya tenemos a los taquitos Son de tortilla de harina Tres Y quedamos que valían 165 pesos Vamos a ver Cebollita Tenemos que parar por las salsas Miren si es cierto Aquí hay una Salsa Molcajeteada Molcajeteada Verde cruda Verde cocida Ahora vamos a poner una salsa Molcajeteada Una salsa de morita Y Una verde cocida Así Así Limón sirre Que por cierto vean Pedí yo unas cebollitas Fuego Que pensé Que cebollitas Asadas al carbón Sazonadas con limón Sal de grano Inglesa y Maggi Pero vean como son fileteadas Algo que también Yo pensé que eran Pues cebollita De cambray Bueno Unos gotitas Y vamonos Rikis A ver Que tal están Estos taquitos ¿No? Mmm Que por cierto Vienen Embarrados Con frijoles Maneados Miren Nada mal Nada mal A mi me gusta más El taco En tortilla De maíz Pero El gusto Se rompe En géneros ¿No? No se me hace Un mal taco Se me hace Chiquitos Pero Malos No Yo creo que me Me quejaría un poquito más Nada más por La salsa No No tiene tanto sabor Por el taco no Mmm Y también que las avitas Son así Que me hace raro Que sean así En esta presentación No estoy acostumbrado Pero bueno Vámonos A otro lado Del parque urbano Estrano Pues Así es Lo que se vive En este parque Urbano Estrano Miren Ahora sí Con ese video Tienen toda La información De este parque Que inauguraron Hace apenas Dos días En la ciudad De México La verdad Vale la pena Algunas cosas Otras no Alguna gente Dice Está muy caro Lo entiendo Perfectamente Yo lo que les puedo decir Es que tienen que comprarlo Con Sitzflags Y creo que La diferencia Ahí sí va a ser Muy muy diferente Creo que este parque Sí es más accesible Un costo elevado Pero más accesible Que otro parque Diversiones Muy famoso Aquí en la ciudad De México Cuídense mucho Yo soy Lalo Villar Nos vemos En otro video Disfruten Semana Santa Bye bye No 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 ¡Gracias!